No hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Cómo se puede hacer el equipo de la JL? Por eso, tío. Los pinches son muy fuertes. Los pinches son demasiado corrompientes, muy agresivos. Solo, pues, en caso de tratar de volver, tratar de llevarlos bien a bloquear y todo eso, y en el parque de ver a los pinches, también de saber qué pinches tienen.